20 pesos o 15 centavos es el máximo precio que alcanzó esta mañana la gasolina Premium en Yucatán, incrementando también su precio, la gasolina Magna, hasta los 20 pesos. Durante un recorrido por el equipo de Clips de Televisión se pudo constatar que las estaciones de combustible en la capital yucateca amanecieron con los aumentos de los combustibles de Magna y Premium. El nuevo récord en los aumentos de gasolina fue confirmado con la lista de precios, y gasolineras quienes pusieron a la lista sus nuevas tarifas, causando asombro entre los yucatecos, quienes tienen que desembolsar 20 pesos por litro de gasolina. Según los automovilistas, tienen que buscar entre las estaciones de combustible quien oferta gasolina más barata, la cual han encontrado en 19.84 pesos, 19.99 pesos y 20.04 el litro. Mientras que el aumento más significativo fue en la Premium, la cual tiene un costo por litro de 20.24 pesos y 20.39 pesos. El precio del diésel también está entre los 22.09 pesos. Vale la pena recordar que desde el 30 de noviembre de 2017, las autoridades liberaron los precios de la gasolina en la entidad, permitiendo que cada empresa determine los precios de venta al público. Sin embargo, el coordinador de los diputados del partido de Morena, Miguel Cándila, exhortó al presidente López Obrador a evaluar si los empresarios de gasolineras están respetando el margen de ganancias sin impactar la economía de los yucatecos. Con precios que superan los 20 pesos por un litro de gasolina ahora, la duda es si realmente nos venden el litro completo. Con información de Momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, Televisión Digital.